El comisionado de policía regional David Leonardo Ortega Paguada dialogó este jueves de manera pacífica con los empleados de cultivos agrícolas La Sábila Coasa, el cual no sostuvo ningún resultado positivo. Entender la posición de ellos y la posición nuestra, pues hemos tratado de entrar en comunicación armónica entre ellos para ver si nos habilitan una trocha, pero ha sido infructífero, no hemos tenido ningún resultado positivo. Vamos a seguir dialogando de manera de poder tratar de aliviar un poco el tráfico, entiendo el transporte pesado es el más afectado en este momento y buscamos una salida que sea mediante el diálogo y sin ejercer ningún tipo de violencia. Entendemos que no estamos para eso, pero sí queremos desordenar el problema también del tránsito, todo el transporte que se encuentra aquí atascado este sector de Santa Elena. Según el comisionado de policía son varias horas donde decenas de contenedores quedaron varados en la carretera. Así es, efectivamente ya vamos a ajustar casi 24 horas de haber iniciado este grupo de personas de la empresa Coasa y estamos buscando la buena gestión de ellos para que podamos de una manera articular de repente un espacio de tiempo y ojalá podamos sacar algunos vehículos. Hasta el momento no se ha podido por la posición de ellos, pero la Policía Nacional pues vamos a seguir ejerciendo el diálogo, esa es nuestra misión principal, dialogar. No vamos a ejercer ninguna violencia contra nadie porque la violencia genera violencia. Lo que queremos es que esto se desarrolle con un ambiente de mayor tranquilidad. Según información por parte de ellos que la única manera que pueden desalugar es que ya el pago se le esté acreditando. Eso es lo que nos han manifestado y estamos esperando de repente que salga una gestión del decreto administrativo y pues de ver de qué manera pues se lore esto a un término donde no tengamos ningún saldo de violencia por ninguna parte. Y de parte de nosotros como autoridad ni de ellos como manifestantes. ¿Ya hablaron con sus autoridades a nivel nacional sobre este problema, comandante? La gestión se está haciendo también a nivel central, verdad, es cuestión de tiempo muchas veces. Entonces en área de eso estamos tratando de que desde el lugar con ellos se creó un espacio, hasta ahorita sube infructuoso como les digo, pero vamos a seguir tratando de modo que lo haremos de la manera más pacífica y armónica. Se prevé que una comisión de empleados de CUASA se trasladarán a casa presidencial en busca de una solución al problema. Ruth Arce, Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión.